En el encuentro, que contó también con la participación de miembros del Comité de Carnaval del Ayuntamiento de Baní, del Director Provincial de Cultura, Stalin Aguas Vivas, y los excomparceros municipales, la Embajadora del Carnaval a nivel nacional, Samantha Olivero, explicó que para la celebración del desfile han creado un protocolo preventivo contra el COVID-19. Olivero, tras valorar el Carnaval Regional Banilejo como el más importante de la región, Sur solicitó la asistencia de una delegación de comparsas para que se exhiban durante la gala carnavalesca. No sé si ustedes van a desarrollar y a celebrar el Carnaval Regional, que es único, es uno de los más importantes que tiene el Carnaval Dominicano. Todavía no estoy muy empapada si ustedes van a retomar, pero repito, es uno de los más importantes que tiene el Carnaval Dominicano, es una colaboración muta que se ha creado y que tiene muchos años, el Carnaval Regional, de hecho el más importante del sur, que recoge todas esas manifestaciones culturales, no solamente de la zona, sino que hace una invitación a muchos carnavales importantes del país. De todos modos, estamos aquí porque estamos coordinando la delegación que podría ir al desfile nacional de Carnaval el 6 de marzo. Señaló que la delegación que participe deberá cumplir con los requisitos previos, entre los que se encuentra la presentación de la tarjeta de vacunación de sus integrantes. Con antelación va a tener que llegar todas las cédulas con la tarjeta de vacunación de cada integrante, eso es muy importante para nosotros, por lo menos de la mayoría de los integrantes, hay muchos otros que no tienen las cédulas, que son menores, pero que ya pueden vacunarse. Vamos a tratar de armar también algunas publicaciones, motivando a que si queremos carnaval, pues que podamos vacunarnos. Informó que este año se pondrán tarimas a las que el público podrá acceder tras registrarse por una página web. Una estrategia de acceso, hay una cantidad de tarimas que van a ser abiertas al público, pero que cada quien va a tener que registrarse por una página para tener acceso a esas tarimas. Estamos tratando de sentar a más de 2.500 personas, eso por primera vez estamos utilizando como estrategia. También van a haber accesos abiertos para que la gente entre. De su lado, el alcalde Santos Ramírez dijo estar de acuerdo con que diferentes sectores del municipio y la provincia acudan al desfile nacional de carnaval. En cuanto a la celebración del carnaval regional Vanilejo, manifiesto que aún se mantienen consensuando su posible realización y en caso de ejecutarse, su intención es que sea igual o supe las expectativas de años anteriores. Yo entiendo que la cosa hay que hacerla bien, o mejor, no se hace. Yo tengo mi aprensión, en ese sentido. Pero tampoco tengo que escuchar porque tampoco tengo la débil experiencia que puedo emitir algún juicio de si podemos ser exitosos o no. Hay que escuchar a la mente de la gente que tiene experiencia en este tipo de evento para ver, pero rápidamente, la factibilidad del mío. Ramírez informó que el próximo lunes sostendrá una reunión con el Comité de Carnaval Regional y personas con experiencias en la materia para tomar una decisión sobre la posible realización del referido evento. ¡Gracias!